Tengo el orgullo de ser peruano y es por ello que en esta oportunidad quiero sumarme a la voluntad de todos los guaralinos y todos los peruanos de rendir homenaje a nuestra patria, celebrando su 191 aniversario. ¡Feliz día, Perú! ¡Felices fiestas patrias te desea el licenciado Osvaldo Merino Espinal, consejero regional!